A veces cuando veo los juguetes con los que juegan mis hijas con 5 años, 4 años, y los personajes, ¿no? De los cuales ellos se vuelven fanáticos. Bueno, hoy en día es Pink, de YouTube, que hace cosas de adulto y se lo tenemos que andar sacando todo el tiempo. Cosas de adulta, nada raro, pero el diálogo solamente que tiene. ¿Y quién es Pink? Es alguien que se filma jugando a Roblox. Sí, hace videos de YouTube filmándose jugando a Roblox, nunca aparece Pink y tiene su novio Kepu, tengo entendido, que tampoco nunca aparece, pero se filman jugando a Roblox y cómo se encuentran. Y tienen un montón de seguidores. Y yo no puedo entender cómo a mis hijas les gusta ver esos videos. ¿Dónde quedaron los teletubbies, no? Si yo le preguntara a un chico que tenía 3, 4 años con los teletubbies, o 2 o 3 años, van a tener un vago recuerdo quizás de ellos. Pero en ese momento era una locura. Me acuerdo de un hipopótamo, ¿no? ¿Violeta? Y no me puedo acordar quién es, por ejemplo. Eso más en la época de los 2000, quizás. Barney. Una canción muy pegadiza. Es verdad. Y yo tuve mis muñecos así de 2, 3, 4 años, de los cuales me hacía fanático. Y hoy prácticamente no me puedo acordar cómo eran. Es el caso, por ejemplo, del Goma Goma. Los que tengan 40 y pico años, 2 como yo, se van a acordar lo que era el Goma Goma. Era una víbora, sí. Una víbora. Y el juguete era un peluche de una víbora. Porque era eso. Me vas a decir que no era una víbora, por ahí era una lombriz. No me puedo acordar bien lo que era. Quizás era una lombriz, por ahí de eso lo de Goma Goma. Pero sí me acuerdo que existía lo que se llamaba el Goma Goma. Cuando cumplí mis 4 años, mi tío me hizo una torta de Goma Goma. Sí, tenía la silueta de Goma Goma. Fue espectacular. Creo que nunca vi una torta así, hecha por nadie, con la silueta de Goma Goma. Que era como una víbora, una lombriz, arrastrándose, pero toda doblada. Es espectacular. Es más, la portada de este episodio tendría que haber sido la foto del Goma Goma. Lo que pasa es que no la encuentro, no la tengo conmigo. ¿Por qué? Porque no la tengo digitalizada, la tengo en papel. Fue cuando cumplí 4 años. Ese cumpleaños fue increíble. Porque tenía la silueta, mejor dicho, la torta del Goma Goma. Hoy vamos a hablar del Goma Goma porque de alguna forma olvidé aquellos orígenes del Goma Goma, pero con el hidrogel. Sí, el hidrogel. Si querés saber lo que es, quédate y escucha este nuevo episodio de Bailez Max. Soy Arroba, la besito loco. Y así comenzamos. Bailez Max, el podcast más desprolijo del mundo. Hace mucho tiempo, me acuerdo que el iPhone 5, una de las cosas que tenían, que a los costados, se salía toda la pintura. Sí, los costados se salía toda la pintura. Entonces, una de las cosas que hacíamos o que encontré fue con mi iPhone 4, por lo cual que no se le salía la pintura. Lo había encontrado, entonces se lo puse corriendo a mi iPhone 5 y a mi iPhone 5S. Hoy tengo el iPhone 12 Pro, que es un teléfono que tranquilamente podría llevar esto que le ponía. Y que era, era como una goma protectora. Sí, una goma protectora, para que a los costados no se les salga la pintura. Cuando lo encontré y lo descubrí que fue con el iPhone 4, me acuerdo bien que yo era anti usar vidrios protectores. De por sí, hasta el iPhone, digamos, 7 Plus, fui de no usar vidrios protectores. Para mí era lo anti uso, por la sensación que se tenía de tocar una goma, o los vidrios no eran tan buenos como quizás sean ahora. O no estaba tan exigido con mis movimientos, con dos hijos, auto, etcétera, etcétera, de que se me pueda caer el teléfono. Bueno, esas cosas hacen que uno a veces sea más descuidado o que les parezca mentira, porque maneja más cosas al mismo tiempo de una mano. Pa, servime agua, pa, alcánzame esto, y pa, al mismo tiempo está tecleando una computadora. Todo es muy rápido, te bajás del auto, no te bajás solo, te bajás con tres al mismo tiempo. Y si sus hijas te bajan solas, vos te bajás con 20 cosas de tus hijas. Porque generalmente, ellas no bajan las cosas que suben al auto. No me pregunten por qué. Pero las hijas no bajan las cosas que suben al auto. ¿Después no la buscan en la casa? Sí, la buscan, pero están en el auto y te piden por favor que se las vayas a buscar. Bueno, esta historia hace que a veces uno sea más descuidado y el teléfono se pueda caer de una forma más simple. De por sí está la historia del año pasado cuando se me cayó mi iPhone 11 Pro Max desde el capot de mi auto. Y que gracias a Dios no le pasó nada, pero el vidrio quedó todo destrozado. Pero vuelvo a la historia original. ¿Por qué hablo de goma a goma? Allá por el iPhone 4, me acuerdo que estaba en un shopping de Miami. Y estaba viendo cómo hacían un proceso en una isla de ponerle un film al iPhone, tanto adelante, a los costados, la parte trasera, delantera. Que era para mí, a mi forma de ver, como una especie de contact, que lo ponían con calor, lo ponían en una máquina de estas de las derruses violetas y después me lo daban. Salía aproximadamente unos 30 dólares. Me acuerdo, todo entero. La cuestión es que yo se lo puse a mi iPhone 4S. Sí, a mi iPhone 4S. ¿Por qué se lo puse? Muy simple. Quería usar el bumper. ¿Se acuerdan del bumper? Estoy diciendo un poco de historia. El bumper salió con el iPhone 4 porque era el iPhone 4 Gate. Sí, de que el iPhone 4 no tenía buena señal y hacía que todo el tiempo se corte. Tengo historias, largas historias, de hablar con españoles o gente, diciéndome, yo tengo mi iPhone 3GS porque con el iPhone 4 no se puede hablar por teléfono. Cosa que realmente no era así. Pero bueno, dejado de lado estas difamaciones que siempre se armaban alrededor del torno Apple porque había que destruirlo, simplemente al mejor teléfono del mundo. Y vamos a decirlo de esa forma, era así. Pero bueno, siempre salía algún problema. Yo nunca tuve problema con el iPhone 4. Pero la cuestión que era el iPhone 4S, yo le ponía el bumper que se había inventado para mejorar la señal del iPhone 4, pero en el iPhone 4S se seguía poniendo. Y se vendía en las Apple Store. Sí, como hoy venden fundas, te vendían los bumper. ¿Qué eran los bumper? Los bumper era una carcasa, no era una funda, que iba alrededor del teléfono y te lo protegía de arriba y de atrás. ¿Por qué de arriba y de atrás? Porque tenía un margen que sobresalía del vidrio y que sobresalía de la parte trasera. ¿Qué sucede? Sucede que si le dabas con algo de punta, obviamente algo se iba a romper. Pero si se caía al piso, te protegía las puntas de los teléfonos, los bordes de los teléfonos. Y al mismo tiempo te protegía la parte del vidrio que no caiga de lleno el piso. Se ve, eran muy lindos los bumper. Eran, yo tenía mi iPhone 4, que usé bumper, era un iPhone 4 blanco, porque el iPhone anterior había sido negro. Un iPhone 4 blanco con un bumper blanco con un borde gris muy chiquito, con un marco gris muy chiquito. Un gris, un lindo gris. Me acuerdo que en aquella oportunidad realmente me parecía estar frente a una obra de arte. Todos estos iPhone que fueron biselados, con los bordes biselados como iPhone 4, 4S, iPhone 5, 5S. Y hoy te voy a decir el iPhone 12, 12 Pro y 12 Pro Max. Realmente tenemos que admitir que es un diseño muy, muy hermoso. La conclusión es que yo le puse esta goma que vendían en ese puesto de Miami, se lo puse a mi iPhone 4S. ¿Por qué? Porque lo iba a usar con bumper. Entonces se lo puse a la parte trasera, también se lo puse a los costados, porque no quería que el bumper raye las partes de los costados. Cosa que no hacía, pero uno era extremadamente cuidadoso, ¿vieron lo que era uno? Y también se lo puse adelante, a la parte del vidrio. La parte del vidrio me la habrá durado una semana, como mucho, y se la saqué. Me molestaba tocar esa parte de goma. Sí, el goma-goma. Era como tocar goma. Andaba perfecto el teléfono. El touch era perfecto, no tenía lactancia. Lactancia, miren lo que dije. Latencia. No tenía latencia, sí, tampoco tenía lactancia. La verdad que estaba muy bueno. ¿Dije lactancia? No lo puedo creer, a ver si es lo que digo. La verdad que estaba muy bueno. Pero dejé la parte trasera y la parte de los costados. Con el tiempo, te voy a hablar de cuatro meses, no más, ya todo eso estaba amarillo. Estaba amarillo, horrible, pero yo lo dejaba porque estaba protegiendo el iPhone. Conclusión, obvio, lo terminé sacando. Hace un tiempo atrás, le vendí a uno de mis amigos, Rodri, uno de los iPhone que tenía mi esposa, un iPhone XS. Y me comentó algo. El hidrogel. Me dice, hay que ponerle el hidrogel. ¿Qué es el hidrogel? No, otro amigo nuestro que tenemos en común, Ari, ambos, Ariel Acre, ambos de piel de fanboy. Se lo puso a su teléfono y es genial. El hidrogel. ¿Qué es? Bueno, estuve mirando los videos en YouTube del hidrogel y realmente es algo, esto en tiempo actual, es algo que te lo protege extremadamente. Y prácticamente no lo sentís, se le pone al teléfono, no lo sentís, ¿sí? No lo sentís, es un tratamiento que le hacen al teléfono y he visto videos donde le parten una nuez arriba de la pantalla del vidrio, del glass del iPhone y se rompe la nuez pero el iPhone no. ¡Wow! Dios yo, eso es buenísimo. Porque, está bien, hay que proteger el vidrio, por más que estos sean los iPhones más resistentes, como dicen. Bueno, conclusión, conclusión, es que me hizo ese comentario y yo dije, bueno, me parece que en vez de ponerle un vidrio, porque no estaba encontrando el que yo compro, yo compro el vidrio de Tetis, así se llama, Tetis. Ya lo compré como tres veces del iPhone X y se lo ponía a mis teléfonos, es más, al iPhone 12 Pro le compré un vidrio, el cual se lo saqué a los dos días porque lo puse mal. Pero asimilar al de Tetis, que lo cubre entero, pero no era el de Tetis, me salió 300 pesos, o sea, nada, pero bueno, nada. Y a veces el vidrio de Tetis acá te lo cobran un montón de ahí, te sale 10 dólares afuera y acá te lo cobran 50, para que te des, no, 50 por ahí no, pero sí 30, para que te des una idea, ¿sí? Entonces le digo, le voy a poner hidrogel, después voy a averiguar y le pondré hidrogel. Bueno, hoy les voy a contar mi experiencia con el hidrogel, si es hidrogel lo que le puse a la pantalla de mi iPhone. Obviamente está para cualquier modelo de teléfono y no tiene que ser porque iPhone, pero la cuestión es que fui a Palermo el día sábado, después de no ir, hace un año. Palermo es una zona de la Argentina, es un barrio de la Argentina, turístico, bastante turístico, donde muchos turistas van. Entonces fui a Palermo con mi señora y obviamente había un One Click, que es un revendedor de Apple, premium reseller, como le dicen, hay muchos locales de One Click en Miami. Y lo primero que hice fue comprarme una funda, ya que tengo el iPhone 12 Pro para usar fundas. ¿Por qué uso menos pantalla en el teléfono? ¿Por qué decidí tener menos pantalla? Para usar fundas, para usar fundas cómodas en mi mano. Porque si tengo que proteger el teléfono con una funda, bueno, tengo que animarme a no hacerlo más, ¿sí? Una anécdota, abro un paréntesis, generalmente mucho tiempo tenía que usar dos iPhone, dos teléfonos. Y usaba un iPhone como segundo teléfono, por cuestiones de trabajo. El iPhone actual, el último modelo que había salido, que era mi teléfono particular, lo usaba con funda. El iPhone que dedicaba al teléfono, era un modelo o dos modelos anteriores que había sido mío, lo usaba sin funda. Nunca se me caían esos iPhones. El uso era menos, tengo que admitirlo. Pero nunca se me caían. Parece mentira. En cambio, el actual, el de uno, sí se caían. Bueno, conclusión, fui a Palermo, compré una funda de espigen horrible. Quería comprar alguna funda. Después me terminé arrepintiendo y no la pude usar por el famoso hidrogel. Ahora les voy a contar. Salgo de ese local de One Click, en Palermo. Y me voy hacia donde estaba mi señora. Y encuentro un lugar que buscaba un lugar que vendían fundas. Case. Entro a verlos. Estaba la de TPU toda transparente. Estuve a punto de comprarla. Salía dos mangos. No la compré. Y le pregunté. ¿Tenés los vidrios de Tetis? Le digo así. No, no tengo los vidrios de Tetis para iPhone 12 Pro. Lo que tengo es hidrogel. Chance. Me prendió la lamparita. Hidrogel. Lo que me habló me dijo Rodri. Los que podés agarrar una nuez, partirlos arriba de la pantalla y no le pasa nada. Obviamente. No voy a probar. ¿Sí? Yo soy medio tonto siempre. Me entusiasmo y empiezo a hablar con el vendedor. Y le dije. ¿Cuánto sale? Bueno, me dijo cuánto salía. Lo pongo con esta máquina. Este es el film. Es un film. Y le digo. ¿Y se puede sacar? ¿O es un tratamiento que le hacen al teléfono y después nunca se puede sacar? Sí, es algo que se puede sacar. Es como un film muy, 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 muy finito que se puede sacar. A lo cual le digo. ¿Estás seguro, no? Sí, estoy seguro. Me dice. ¿Y es resistente? Sí, es resistente. A lo que yo le digo. Porque yo vi un video. O me contaron que viene un video que le parten una nuez arriba del teléfono. Y el vidrio no se rompe. No le podía hacer esa consulta al tipo. Realmente. Pero no importa. El tipo me dijo. Sí, es muy resistente. Es más resistente que el vidrio. Así que, en conclusión. Le puse el hidrogel. Me fui con el hidrogel contento. Y le puse la funda nueva que me había comprado. Obviamente, la funda nueva era como mucha presión. Ejercía. Y me empieza a levantar el hidrogel que le había puesto hace 15 minutos. 10 minutos. Cosa que dije. Bueno, soy un nabo. Ya empiezo mal con el hidrogel. La saqué de la funda. Ucé la de Apple original. Que era la que vengo usando. Y bueno, nada. Vengo usando el hidrogel hace una semana. Realmente. No veo como que vaya a partir una nuez. Y no se rompa. El tipo me decía. No se astilla el vidrio. Nada. No se astilla el vidrio. El glas. El hidrogel no se astilla. Claro. Lo que me interesa que no se astille. Es el vidrio de teléfono. No el glas. Justamente por eso compro un glas. Porque si se tiene que astillar. Es para que no se astille el de teléfono. Tengo una sensación de goma. Como aquella vez. Cuando le puse a poner al iPhone 4. Y después se lo puse al iPhone 5S. Al iPhone 4S y al iPhone 5S. Inclusive a los costados. O sea. Estoy viendo que tengo la misma goma. Que usaba en el 2012. Y en el 2013. Pero ahora la llaman hidrogel. Inclusive me la quisieron poner en la parte trasera del teléfono. Y yo dije que no. Porque quería tener la sensación de tocar el teléfono sin la goma. Por ende. Hoy le llaman hidrogel. Y no veo que no sea otra cosa que lo mismo. Que era como un film. Gomoso. Que le ponían. Aquella vez a mi iPhone 4S. Hoy se lo ponen. Al iPhone 12 Pro. Pero lo llaman hidrogel. Averiguá. Mi amigo Rodri me preguntó. ¿De qué marca es? Porque la mayoría ponen los de 9 no sé cuánto. Los de 9D. Y esas cosas. Y yo digo. Ah, no tengo ni idea. Yo estoy en el local de Palermo. Y le pregunté al tipo. Y no tiene ni idea. ¿Cuántas D son? Conclusión. Yo soy así. Soy muy mandado. Ellos son más inteligentes. Y estudian más las cosas. Conclusión. Entré a la página. Del film. Que tenía ahí. La parte trasera. Donde estaba el film. Y la página no funciona. Está caída. O sea que no sé. Qué le pusieron a mi teléfono. Hidrogel. Un goma goma. Pero sí. Tengo una situación gomosa. Ahí en el teléfono. Bastante. Bastante importante. Arroba. La visita de loco. En todas las redes sociales. Chau. Y muchas gracias.